Entonces, en este paciente, aquí les quería presentar un poco cuáles las inmunoterapias que tenemos en este momento, especialmente inmunoterapia, es un término muy grande, ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, en particular de los inhibidores de puntos de control o immune checkpoint inhibitors, es de lo que vamos a hablar aquí, y estas son las terapias que tenemos en este momento aprobadas por la FDA, que es un ente regulatorio que aprueba los medicamentos en los Estados Unidos para estadios tempranos de pulmón de células pequeñas, como ustedes pueden ver en el neoadjuvante, es decir, antes de la cirugía, tenemos aprobado Nivolumab, esto se aprobó desde el 2022, gracias al Checkmate 816, que es un estudio, y aquí también vemos resultados muy impresionantes, por ejemplo, cuando analizamos la supervivencia de evento libre, en el grupo que recibió inmunoterapia y quimioterapia, fue alrededor de 32 meses, versus el grupo que recibió solamente quimioterapia, fue alrededor de 20 meses. Entonces, también estamos viendo respuestas patológicas completas, ¿qué nos referimos con eso? A disminución del tamaño de ese tumor, ayudándole un poco al cirujano a que quizá tenga mejores desenlaces quirúrgicos en el momento que esa masa se reduzca, se pueda retirar y haya mejores desenlaces para el paciente, y eso también fue muy impresionante con Nivolumab, fue alrededor de 24% versus 2.2% en el grupo que no recibió inmunoterapia. Y también tenemos otros, como mencionó el doctor Shapori, eventualmente si ese tumor se recepta y se hace el estadiaje completo de esa patología, el paciente podría ser candidato a recibir más inmunoterapia después de la cirugía, y eso es como se conoce componente adyuvante, y ahí tenemos dos medicamentos aprobados actualmente, la tesolizumab, el pembrolizumab, y ahí está, la tesolizumab particularmente está aprobada cuando muestra un PDL positivo, positivo significa que es mayor a 1 o 1%, eso consideramos positivo. Y actualmente el año pasado, un estudio muy importante también, el Keynote 671, nos mostró inclusive el abordaje, el sándwich, lo que dijo el doctor Shapori, el antes inmunoterapia, cirugía, inmunoterapia, y también mostró buenos resultados. Sin embargo, claro, usted escucha acerca de inmunoterapia, estoy hablando para los pacientes, y históricamente siempre hemos escuchado quimioterapia, y usted se preguntará, ¿qué es la inmunoterapia? Entonces, esa era mi siguiente pregunta, explicarle un poco a los pacientes exactamente cómo funciona esa inmunoterapia. No sé si alguien del panel quiera tomar la pregunta. Alberto, ¿quieres comentar? Bueno, en realidad, ¿cómo funciona la inmunoterapia? Quisiera poder contestar esa pregunta de la forma que realmente se merece, ¿no es cierto? Una respuesta sencilla, breve, es que la inmunoterapia, de alguna manera, es un mecanismo, o el mecanismo de la inmunoterapia, es el de tratar de revertir los mecanismos que el tumor tiene, es decir, el sistema, todos tenemos un sistema inmune, y el principio fundamental del sistema inmune es el de reconocer cuerpos extraños, atacarlos, y destruirlos, para mantener nuestro cuerpo sano. Si desde ese punto de vista consideramos que una célula cancerosa es un cuerpo extraño, si bien no es externo, pero es un cuerpo extraño, el principio del sistema inmune se aplica, el sistema inmune debería reconocer a ese cuerpo extraño, atacarlo y destruirlo. lamentablemente las células cancerosas tienen una serie de capacidades por las cuales se pueden esconder del reconocimiento del sistema inmune en su función normal, y lo que la inmunoterapia pretende, de muchas formas diferentes, es de tratar de revertir los diferentes mecanismos por los cuales la célula cancerosa se puede esconder, responder del sistema inmune, evitar que sean atacadas y evitar su destrucción. Eso es quizá una explicación un poco general que podría dar acerca de cómo funciona la inmunoterapia. Claro que sí, muchas gracias. 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 Gracias.